El galán de Devoto, del lado de afuera, el ex novio de Arbesú, de Romina Cardones. José María Distorti, el hombre que le dejó el mensaje a Mónica Anchos. José María Distorti, el hombre que le dejó el mensaje a Mónica Anchos. Con tu presencia, con tu cuerpo, con tu figura. Bueno, a ver. Así que, con la nada, te voy a pedir si podemos grabar entonces el llamadito a José María. Tenés que apretar C. José María, le dijimos que estaba muerto con ella. Y le pones que va a estar José María. C. Apretás el C y atiendes José María. Así arranca la cámara. Del otro lado atiende el tiburón. Hola. Hola, José María. Sí, ¿quién habla? Jazmín Rodríguez. Jazmín, ¿qué? ¿Perro Susana? ¿Qué estás hablando? No, no, no. Jazmín. Trabajá en Versus. ¡Ah! Jazmín. ¡Claro! ¡Ah, ya sé! Jazmín. Jazmín, sí. Dale. Sí, Jazmín, ¿qué haces? 380 notas. Bien, ¿vos cómo andás? Sí, ex-júgate conmigo también. Ex-júgate con todos, sí. ¿Te acordás ahora? ¿Sabés quién soy? Pero sí, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar? Si hicimos, ¿cuántas notas? A ver si hicimos juntos. Un beso antes, sí, sí. ¿Qué andás haciendo ahora? Bien, mirá, te cuento. Estoy haciendo unas notas para Israel. Yo estoy haciendo las notas, mamí Ana, y yo quería saber si vos tenías alguna posibilidad de juntarte conmigo, o tomamos algo, comemos algo, no sé. Y bueno, si te interesa hacer la nota en realidad, era eso. Por un lado es para hacerme la gamba y por otro lado porque, bueno, nada, ayer, allá, son reconocidos ustedes y, bueno, por ahí te pierdas. Lo sé, lo sé. Escuchame, bueno, cuando quieras, ¿en dónde querés? Mirá, yo voy a estar mañana a las 8 en La Diosa, porque un rato antes voy a hacer otras notas y, bueno, nada, me encantaría que nos encontremos ahí. Dale, a las 8 en La Diosa, entonces nos vemos y comemos algo, lo paso. Dale, dale, bueno, bárbaro, mil gracias. Te veo mañana, ¿eh? Bueno, te mando un beso. Chau, chau. Chau, bien. Excelente. ¿Compró? Supongo que sí. Sí, 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 creo que sí, sí, me dijo que sí, que mañana va. Mirá. ¿Qué haces? No me veía. No te veías. Pensó que le estaba haciendo la foto a ella. No, por favor. ¿Sí, tenés hambre? Bueno, ahora sí comemos. ¿Me aguantas? ¿Voy al baño? ¿Voy al baño? ¿Voy al baño? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Bueno, anda, está bien. ¿Si querés? No, no, bueno. No, no, ven si te haces bien encima. Anda, 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 por favor. Permiso. Ya vengo, ya vuelvo. No, no viene nadie más. No, por favor, dale. ¿Estás parado, mi tirito? Vale, ¿yo estás tranquila? Sí, lo que pasa, justo me dijo que ya me iba al baño y qué sé yo. Le voy a poner un auricular de forma... Le voy a poner un auricular para que escuchen las indicaciones. ...tengo lo que yo te digo, hacé lo que yo te digo y la cámara no va a fracasar o andé muy bien. Perdón. ¿Qué pasó? Que tardaba tanto. Ahora van a ver. Bueno, así somos las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, te quería hacer una nota para allá. Es una nota que sale... Hay una cosa que no entiendo. ¿Vos trabajás por un programa de...? Es un programa que sale desde acá y va a Israel. Y... Nada. Pris... Vos escribís tus propios guiones para... Estás... Estás... Que no sea ordinario, decís. No, no, estoy ahí, estoy ahí. Te tengo carraspera. Bueno, te queda feo hacer eso. No es ordinario. No es ordinario, es... Dale, no. A ver, te digo, prefiero que hagas tío, que... Si me escuchás, levantá un brazo. ¿Qué? No, que no me hablas, no sé, no sé qué te pasa. Nada. ¿Por qué estás... Está raro, no? Vos pensaste que yo quería hacer la nota ahora. ¿Cómo se...? Que es cuando me doy la espalda, algo así. Ah, ah, está bien. Está de vergüenza. No, no, pero... La espalda con el brazo. Porque hago así, tengo acá todo con el brazo. Ah, está bien. Tengo así, tac. Suena. Mirá qué bien. ¿No te divirtió que te invite acá? ¿Cómo no va a divertir? ¿Por qué no? Como te veo, vamos a medir. No. Amén, dale un cachetacito. No pasa nada. Bueno, dale. ¿Qué pasó? ¿Te guardo? No. No, nada. Te dije una ley. Ah. ¿Vas a analizar todo lo que hagas? Un cachetacito, jazmín, si me oís. ¿Estás bien? No, porque no sé por qué me haces. Jazmín, tengo interferencia. Parate un segundo que tengo interferencia, por favor. Mirá vos, es raro, porque en general todo el mundo... ¿Te vas? No, no, no. No, no, aquí. Ah, sí. Este, en general... A todo el mundo, por ahí, qué sé yo, le interesa, para ver qué onda. Capaz que el día de mañana te pasa como a mí. No, no, parate y quedate parada mientras mido la onda. Quedate acá, para afuera. Oye, ¿la va? ¿Vas a baño? No, 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 nunca me he visto. Ah, pensé que te... Quedate, quédate parada, quedate parada. ¿Ves? Para, perdón. Nada, y trabajás desde acá. Ah, por favor, un pasito a la derecha. No tenés por qué... Sí, no tenés por qué dejar de hablar ni tu idioma ni hacerlo, ¿me entendés? Para el otro lado. ¿Qué paso a la izquierda, a ver? Simplemente lo haces desde acá. O sea, yo hago desde acá, no hablo ni de otro idioma ni nada. Simplemente lo hago desde acá. Agachate un poquitito, ¿eh? ¿Y si lo hablamos un poco? Ahí, ahí, quedate ahí. ¿Te podés quedar ahí? Me tirás, me están corriendo. Ahí me agarra perfecto, ¿eh? Pero querés esperar a estar a baño, querés... ¿Por qué? ¿Se lo da mucho? Mirá, vale. No, pero estamos hablando y de manos de parada. Sentate, ok, gracias. ¿Qué? ¿Te estás bien de la cabeza? Esa es la pregunta. Lo voy a tomar como un pliego, lo que me acaban de decir. ¡Pobre Castillo! Perdona, volví al loco por acá. Y en la segunda parte, armamos todo, ¿eh? Qué gloriosa la idea. Gloriosa porque José María va a estar invitado a la casa de Jazmín. Que no es la casa, por supuesto. Nos dijimos que vos quedás tranquilo, no se va a ayudar. Hacemos de cuenta que es tu casa. Vos ponele música romántica que va a entrar. ¿Y entró? Miren la segunda parte, por favor. Van a ver supuesta casa de Jazmín. Ella cree que le está haciendo la joda de su vida, pero se va a encontrar con esto. Mirá, vamos. Probame el micrófono, por favor. Decime un, dos, tres, probando. Lo fuerte es la seducción, ¿no? No. Pero es verdad, sos frontal. Sí, pero no, no soy seductor. ¿Uno, dos qué? No, digo, sos, sos seductor. Pero uno, dos, qué, o uno, dos, uno, dos veces. No está diciendo uno, no está diciendo dos. Uno, dos, tres, probando, por favor. Uno, dos, tres, probando, ¿qué? No entiendo lo que estoy hablando. Nada, hola, uno, tres, probando. No te escucho, pero ¿qué querés que preguntabas? Pedile un pico y cuando se acerca, correle la cara. Por ejemplo, si ahora te pidiese un pico, te haría vergüenza. No, 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 no. No, no, no. ¿Señorita, no? No, 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 no. Vamos, hay gente mirando. No, 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 no. Dale, un beso. Yo te cuento una cosa. Para mí, un beso es una cosa. No, para mí, no. Es importante que para mí un beso. No, porque aparte una cosa, los besos, hay que darnos con... ¿Por qué dices, loco? ¿Vos me estabas diciendo que no me ibas a dar un beso? Bueno, pero me lo estás pidiendo. No, pero podés ser más suave, me asustaste. Bueno, pero me agarró un ataque así de valentino, legal, me da. Bueno, perdoname, lo que pasa es que te iba a dar un besito y me agarraste así la cabeza. Bueno. No. A mí, sacate un zapato y tocalo por debajo de la mesa. Sí, la verdad que sí, hace mucho no te la vi. Hace mil años. Este año no nos vimos. Pasa que nos veíamos tan seguidos por el tema de Versus, que se ha tantas notas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi? ¿Está que un barandazo? ¿Qué pasa? No, no, pero pará. ¿Por qué volando? ¿Qué hay olor? ¿Qué pasa si no me entiendes? ¿Qué? ¿En serio es vos? Sí, nada. Ya me puse el zapato, pero aparte... No, no, no me di cuenta que eras vos. No me di cuenta, pensé que... Imposible. ¿Cómo? Es decir, que... No, no, no sabía. No, no sabía que eras vos, no me di cuenta. Yo sé que... ¿Está andazo eras vos a la pata? No, pero no era... Mira, te lo juro, el barrio zapato. No, pero no era el queso. No era el queso, no era el queso. Esta no tiene elor a pata. Es una extraordinaria. Tócalo, tocalo por abajo de la mesa. Esta no tiene elor a pata. Si querés fijarte, mira, tengo elor a pata. Sí, te sentí para hacer una nota, pero igual me encantaba juntarme con vos y hablar y conocerte. Ya lo sé por otros lados que estás caliente conmigo. No. Así es caliente la expresión. Lo dijo Jimena, Silvina, me dijeron varios. Ya lo sé. Por eso preparaste, porque esta noche va a ser tan alegrado en mi noche. No, no. Mucho, mucho. Bueno, pero vamos más despacio por ahora. Va a pasar un fin de semana inolvidable. Vamos a hacer algo, vamos a ir más despacio. ¿Y el lunes? Un poquito más despacio. El lunes vas a tener que usar hielo para caber. ¡Oh! ¿Te parece? El lunes a las nueve de la mañana, hasta el lunes a las nueve de la mañana, te paro. Te voy a explicar. Sí, es verdad que me pareces divino. Lo sé. Es un canchero. Bueno. Pero no sé si realmente yo pensé en pasar una noche salvaje, digamos, pensé en comer con vos. Y qué, sí, capaz tomar un café en mi casa, pero no me podés decir que me van a poner hielo. No, no, lo que pasa es que no es que vos te vas a regalar, sino que yo te voy a comprar. Ahí se van a la casa. Señores. Ahí está, le está borrando la llave. ¿Qué pasa? Jazmín pensó que venía bien la joda. Adelante, caballero. Mirá, ya me gustó ese sillón. Ahí está. ¿Está bien esto? ¡Epa! ¡Epa! Romántico, romántico el asunto. Bien. ¡Halt! ¡Qué bien! ¡Hight! ¡Bel hot! 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 ¿Por qué esta música así tan, tan romántica? No, no, por nada en especial. No, pero contá, ¿me tiene alguna cosa en especial? No, me gusta la música romántica. ¿Ah, sí? Es romántica, sí. Muy bien. No, porque uno cuando escucha una, cuando escucha una, una, una canción romántica es como le agarran ganas. ¡Bel hot! Pero, José María, pará, pará. En serio, pará. José María, ay, ay, ay. Pero, pará. Ya está. Me retorciste sin querer el cuello, ¿no? ¿Te diste cuenta? Lo que pasa es que yo me pongo impulsivo porque vos me tiraste onda toda la noche. Te tiré onda, pero no es para que te des vuelta y te tires encima. Me hiciste mal. Está bien, no lo hiciste a propósito. No, no, no. Pero yo te cuento una cosa. Cuando a mí una mujer me cae bien o me caes vos, me gusta como me gustás vos, a veces. En el momento se ruego. Ay, pará, pará. Ay, pará. Ay, pará. Por favor, pará. Salí. Salí. Pero sos un pelotudo. P***, dejáme ir a lavarme la cara. Me estás poniendo histérica. ¿Cómo te tirás encima mío así? Pará. ¿Qué? Uy, te... ¿Qué le dicen los productores que están en la cocina? Se me tiró encima, se me abrió la cocina. Me tiró un huevo que esté bárbaro, boludo. Me retorce el cuento. Te va a escuchar. No importa, pará ya la cama. No, no la voy a parar, pero quiero que rematemos ahora. Una vez más, te pido. Yo te digo, se me tira encima, se me tira... No, no, no va a pasar. Escúchame, si se me tira encima de nuevo, lo corto yo. No, quedate tranquila, no va a pasar. Yo lo conozco, no va a pasar. Ay, qué rayos. El tipo se me está tirando encima, nada más. Si se metió la gamba, está recién. No, sí, ya sabemos. Ya no quiere más. Pero falta un poquito y ya lo tenemos. Está bárbara, te juro que está bárbara. Buen toque. No, se pula. Vos pará, no, no. Estás un pelotudo. Estás un pelotudo, no, tapáte. ¿Cómo te vas a poner el pelota? Salí, sos un marco. Dale, ¿qué pasa? Salí, salí. José María, estás loco. ¿Cómo te vas a... ¿Dónde vos? Salí. ¡Ey, no! ¿Sabes, José María? Dale, sí. Escúchame, no. Vestite, vestite. Vestite, boludo. Te vas terminando, estás re loco. No, cala. No, déjame. Escúchame, es una cámara oculta para tu programa. Por favor, vestite, es una cámara oculta para tu programa. No, de verdad. No, es un poli. No, de verdad. Déjame, no. No, 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 no. No, ey, César. 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 No, es una joda para video match. Por favor, te lo pido. Dale, dame un beso. Ay, José María, en serio, ay, te toquí, salí, hija. Vos, te voy a matar. Déjame, déjame. Es una joda. Es que vas a hacer una joda. Es una joda. Es una joda. Ay. Ahora, ella pensó que hasta ahí se acabó la joda. No, pará, pará, pará. No, pará, pará, pará. No, pará, 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 pará. No, pará, 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 pará. ¿Qué joda? Está en bola. No, no, pero ¿qué me está ganando? ¿Qué me está ganando? No, pero chico, ya en la decisión de estar con Moni Caso, ya está. No, pero no sé lo que te reís. ¿Cómo te vas a reír, boludo? Es un peluche, tapaste. No, pará, no me causan. Bueno, está, ¿qué va a ser? No, no, los chicos, por eso, ya está. Ya hay comunicado, ya está. No, no, pero no, pará, dos veces lo mismo. No, 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 dejáme, también me extraña. Te pido disculpas, perdóname. Perdóname, te pedí que él, vení, vos no le decís algo. No, pero bueno, José, es una broma. No, pero no, no, qué broma. No, yo ya está la joda esta de que me carguen a la chica. Bueno, pero nosotros pensamos acá con la producción, vino Jazmín, acá a ofrecerse. A ella se le ocurrió hacerte esto y nos pareció bien. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿A mí se me ocurrió? Digamos, como medianamente armar. ¿Qué? No, no, pará, me llamaste, me dijiste si por favor te podías hacer la gamba, literalmente. A mí no me interesa. No, no, pero a mí... Yo soy productor de contenidos, me entendí que vos... No, no, pará, no importa. Te pido, me disculpas. No, no, pero no, yo sentía realmente algo con vos, no me podés, ¿por qué juegan con mis sentimientos así, tan alevosamente? Te pido y te juro, me arrepentí. ¿Por qué no nos sentamos y charlamos? No, no, ¿qué nos sentábamos? ¿Qué nos sentábamos, chico? Bueno, vosotros sabíamos que te ibas a tomar así, tampoco es cartán. La verdad no lo pudo creer. ¿Qué hacen, bola? Perdóname, te juro que te lo haría, perdóname. Chicos, la verdad no me mandamos a poder. Vamos a la pausa, ya volvemos y en el próximo bloque quedate porque cerramos con Bandana. En el próximo bloque cierra nuestro show Bandana, el éxito musical del momento, ya volvemos. Enseguida seguimos con el show de Videomatch 2002.